Saludos y bienvenidos nuevamente a tus clases de música. A través de los años se ha utilizado el método de tablatura o TAPS para codificar las notas y acordes musicales para poder tocarlo, ejecutarlo en los instrumentos de cuerdas. Sin embargo, en mis años de experiencia educando musicalmente a mis estudiantes, he descubierto que cambiando la posición de los TAPS, de las tablaturas, el aprendizaje se hace más rápido y tiene mucho más lógica. Es por ello, por lo que no pretendo cambiar el mundo entero que está utilizando los TAPS en su forma establecida, pero sí deseo que quien nunca ha aprendido un instrumento musical de cuerdas, se le haga fácil y rápido el poder entender cómo yo utilizo el método. Hoy vamos a aprender un método nuevo de tablatura. Para comenzar, el 4 puertorriqueño tiene, como conoce, sus 10 cuerdas en pares, por lo cual ya de ahora en adelante sabemos que son 5, 5 cuerdas en pares, ¿verdad? Y siempre se conocen que se van a contar de abajo hacia arriba, o sea que la primera cuerda, la prima, la primera, está aquí en la primera cuerda, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Ahora, te presento la tablatura que yo utilizo, que nuevamente aclaro, no es la que todo el mundo utiliza. Vas a ver 5 líneas, las cuales representan las 5 cuerdas y están ubicadas como las cuerdas del 4 puertorriqueño. Por ejemplo, esta línea representa la primera cuerda, esta segunda línea representa la segunda, esta la tercera, esta la cuarta cuerda y esta línea representa la quinta cuerda. Como ves, podrás utilizar cada cuerda fácilmente, ya que están ubicadas en el mismo orden de abajo hacia arriba. Para que lo recuerdes, siempre en la primera tablatura te escribiré los números 5, 4, 3, 2, 1, para que recuerdes el orden de las cuerdas que estaré utilizando. Otro detalle que debes conocer es que suelo dibujar barras sencillas hacia abajo, pero solamente las ubico para que no te confundas a la hora de leer. Sin las barras parecería una sopa de números. Con estas barras podrás leer mejor. Como notarás, al principio y al final hay una barra más gruesa que las demás. Esto significa que la música está dividida por segmentos, los cuales debes saber identificar dónde comienzan y terminan. Por ejemplo, con esa doble barra puedo separar las estrofas de una canción del coro y así sucesivamente. Además, los segmentos de la música también los identifico por letras mayúsculas, que las vas a ver también identificados por letras mayúsculas. También los verás identificados, como te dije, por estrofas, coro, acompañamientos, temas. Hay una parte de arriba que identifica dónde comienza y termina cada parte. Puede que también encontremos dos puntos cerca de las dobles barras. Estos puntos significan que tienes que repetir un segmento. Mira el siguiente ejemplo. Al encontrar los dos puntos al final del segmento, significa que deberás repetir desde los dos puntos que marcan el principio de ese segmento. O sea, tocar este segmento dos veces. En algunos casos, al repetir, vas a ver unas casitas por encima de los tabs, de las tablaturas, de la siguiente forma. Ve que hay un 1 y hay un 2. Esto yo los identifico como casilla 1 y casilla 2. Aquí debes prestar mucha atención. En la casilla 1, aparecen los puntos de repetición, los cuales te indican que tienes que repetir este segmento. Cuando estés tocando este segmento por segunda vez, cuando llegues a la casilla 1, debes saltarla y no tocarla. Saltarías a la casilla 2. Estas casillas están identificadas de esa manera, porque la primera vez que tocaste el segmento, utilizaste la casita, la casilla 1. Y cuando estás tocando el segmento por segunda vez, corresponde tocarlo entonces con la casilla número 2. Recuerda que las barras no significan nada, solamente para no confundir tu vista a la hora de leer. Ahora bien, en cada línea que representan las cuerdas, verás unos números. Esos números corresponden al traste que debes tocar solamente. Si el número que aparece es un 0, significa que debes tocar esa cuerda al aire, sin tocar ningún traste. Los trastes en el 4 puertorriqueño son los espacios que hay en el brazo del 4, los cuales se dividen por esas tiritas de metal, ¿verdad? Los trastes los vas a identificar desde el más lejos hacia acá, con números. Por ejemplo, este es el traste 1, el traste 2, el traste 3, el traste 4, y así sucesivamente. Ahora, observa el siguiente ejemplo. En este ejemplo, el primer número que aparece es el 0 en la tercera cuerda, por lo que tocarás la tercera cuerda al aire una sola vez. Luego aparece otro 0 en la tercera cuerda, por lo que tocarás la tercera cuerda al aire. Luego aparece otro 0 en la primera cuerda, lo que significa que también debes tocar la primera cuerda al aire. Después de la primera barra, aparece el número 3 en la tercera cuerda, por lo tanto, debes tocar la tercera cuerda mientras aprietas esa cuerda en el tercer traste. A continuación, aparece el número 2 en la tercera cuerda, por lo que tocarás la tercera cuerda aprietando el segundo traste. Después aparece el número 4 en la tercera cuerda, por lo que tocarás esa tercera cuerda aprietando el traste 4. Y así sucesivamente, vas leyendo de izquierda a derecha y tocando en las cuerdas y los trastes que se te indican. Si se presentan algunos números, unos encima de otros, con una flecha al lado, significa que debes tocar esas cuerdas simultáneamente en los trastes indicados. Lo que la flecha indica es que rasgas esas cuerdas una vez hacia abajo. El siguiente ejemplo es uno de ellos. Tienes el tercer traste en la tercera cuerda, segundo traste, segunda cuerda y la primera al aire. Por lo tanto, pongo los dedos en esta posición y rasgo. Solamente la tercera, la segunda y la primera cuerdas. El segundo ejemplo indica que tocarás la cuarta cuerda en el tercer traste y la tercera cuerda en el primer traste. La segunda cuerda y la primera cuerda se tocan al aire, por lo tanto tocarás desde la cuarta cuerda hacia abajo. También encontrarás unas comas o arcos grandes sobre los números. Esto significa que esta parte se toca rapidito y de seguido sin pausas. Por ejemplo... A menudo encontrarás trémolos en las canciones, los cuales están identificados con un tr. El trémolo es la repetición rápida y continua de una o varias notas musicales. Por lo que para que sea rápida y continua, se toca con la uña o pajuela rápidamente oscilando la mano de arriba hacia abajo, tocando la cuerda. Vean el ejemplo que en la primera cuerda, debo tocar el traste 2 y aparece el trémolo. Por lo tanto, pongo el dedo y hago el trémolo. Cualquier dúzda adicional, puedes buscarme también en el canal de YouTube, donde explico todo esto clase por cada selección por lección. Busca mi canal por Miguel Santiago o por clases de 4 puertorriqueños y recuerda suscribirte. Es gratis. Este método ya está disponible, si te interesa puedes comprarlo a través de eBay o puedes pedir el tuyo llamando al 787-403-1933. También puedes enviar un mensaje a musicaenlamontana.com En este método encontrarás varios de los temas que ya están en YouTube y otros que todavía no los he grabado, pero como los videos me toman tiempo en hacerlos, les adelanto los arreglos musicales. Aquí encontrarás 21 temas y pronto estaré realizando más tomos o libros como este para que sigan aprendiendo. Recuerda, nunca es tarde para aprender algo nuevo y si aprendiste, compártelo con otros. Hasta luego.